¡Campeón por puntos! ¡Jack Lamota! ¡Jack Lamota! Ven, acércate a mí. ¿Así estás bien? ¿Te encuentras mejor así? Me gusta. No me toques la cara, ¿vale? Anda ya. No, no, de verdad. Podemos hacer el amor, pero no me toques la cara ni el pelo. ¿Qué? ¿Todos los actores son así? Los importantes sí. ¿Crees que a Brando se le puede tocar la cara? No. ¿Y a Pachino le tocan la cara? No. ¿Y a Robert De Niro? No. ¿Se le puede tocar la cara a Johnny Depp? No. Pues a Paul Lecher tampoco, ¿vale? Te lo advierto yo, Iba. Que me pierdo mi escena preferida. Si me entero de algo, te juro por nuestra madre que mato a alguien. Adelante, mátalos a todos. Eres un tipo duro, vete a matarlos a todos. Mata a Vicky, mata a Salvi, mata a Tommy. ¿Cómo? Mátame a mí. ¿Qué más da? A mí que me importa. Te vas a matar a Tommy en torno. Te estás poniendo asqueroso. ¿Qué quieres decir con eso? No comprendo lo que estás diciendo. Mátame. Sí, mátame. Mátame a mí primero. ¿Me haces un favor? ¿Qué has querido decir? ¿Has nombrado a Tommy, después a Salvi y a ti? ¿Te has excluido y ganaste a ellos? ¿Por qué te metes tú? Podrías haber dicho cualquier otro. Pero no. ¿Has dejado que esa chica te arruine la vida? Mírate. Estás hecho mierda. Estás como una cabra. Mírate, entra. ¿Te has follado a mi mujer? ¿Qué? ¿Te follaste a mi mujer? ¿Qué dices? No pienso contestar. Tú me has vuelto loco. Tú estás loco. No estoy tan loco como para contestar. No te voy a decir nada. Me voy a marchar. Sí, señor. No te voy a permitir que me masquetes tus problemas con más discolatos.